Yeah, yeah Pásame los días Yeah, yeah Desde que yo te vi En tu mirada me perdí No me pude resistir A lo rico que hay en ti Yeah, yeah Tu mirada me mata, me embriaga la gana Tenerte conmigo toda la semana Yeah, toda la semana Yeah, yeah Ella es una malvada Que rico se siente tocar su piel bronceada No quiere besitos, quiere nalgada Que le cante tacata toda la semana Lento, violento Si no te lo pongo no me siento contento Lo hacemos sin pretexto Tu culo está tan bueno como este puto verso Tacata, tacata, tacata Tu sabes bien que soy tu diablo Nadie me iguala Quieres tenerme toda la semana Puesto en tu cama y sin pijama Hacen muy bien todo lo que tú me quieres hacer Te camino al hotel, te lo voy a meter 50 sombras de gay Se nos va a quedar control con lo que yo te quiero hacer Baby Esta noche en mi cama Te pongo a gata Se encuentro pata Mamacita, tú sabes que conmigo si te pones bellaca Ponte esa tanga, tu nalga me encanta Tacata, tacata, tacata Yeah, 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 ya da en modesto Tomando de mi piel Házmelo lento una y otra vez Y en China me la pierda Sabes que me gusta porque lo haces bien Yeah, yeah Una y otra vez Yeah, yeah Toma que ya vez Porque lo hace bien Estás bien rica, que mamacita Tú eres la top one, de todo el insta Todos los hombres los tienes de fans Porque tu culo se fue viral Tu OnlyFans lo va a pagar Pa' verte desnuda en mine Los victorias te los va a quitar Pa' ponerte en 4K Ya que yo te vi En tu mirada me perdí No me pude resistir A lo rico que hay en ti Con ese flumelo Tráete a tu amiguita pa' invitar a mi gemelo Yo soy Juan Díaz y soy famoso Vení pruébame nena, soy delicioso Delicioso, placoso, bellacoso Quiere que te rompa todo ese maldito toto Que te lleve pa' Miami, yo soy el piloto Que te lleve pa' Miami, yo soy el piloto Vuelo número 812 con destino a Miami Les hablan los capitanes, los gemelos Díaz TACATA, 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 TACATA Gracias por ver el video.